Les pido que me acompañen, les pido que me ayuden, les pido que me fortalezcan a todos y cada uno de los salteños para que podamos salir de una vez por todas de esta pesadilla. Mi vieja me decía, esto también pasará, hijo. Espero que pase pronto, que Dios nos ayude, que el Señor y la Virgen del Milagro del pueblo argentino nunca parten su amor. De esta manera, dejo inauguradas las sesiones ordinarias y la Asamblea Legislativa. Quiero decirles, señoras y señores legisladores, que he presentado el proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma parcial de nuestra Constitución, honrando la palabra que empeñé con cada uno de los salteños durante mi campaña. De los lamentables fallecimientos de nuestros queridos hermanos, pobres de toda pobreza, desnutridos y vulnerables. Dije con toda crudeza, pero también con toda sinceridad, que somos una provincia pobre. Hemos determinado una organización especial con tres comités de trabajo. El Comité Operativo de Emergencia, que tiene por finalidad la adopción de medidas urgentes que tiendan a mitigar los efectos de la pandemia. La conformación de una central de operaciones destinada a coordinar el uso eficiente de los recursos de repuesta y centralizar las distintas unidades de mando y comando de las operaciones de emergencia referentes al COVID-19. El segundo comité COVID-19 es el interinstitucional y participan diferentes organismos públicos y privados vinculados a la salud. Se conformó también el Comité de Crisis Operativo, que coordina las medidas preventivas frente a los efectos COVID-19 y que está integrado por los gerentes generales de los hospitales de la Ciudad de Salta.